La familia de los Peppa es un tanto diferente Pues la esencia los agrupa y el amor los hace gente El Papa Marco es geno y loco, creador de mil inventos Aunque el viudo se ha quedado, a sus hijos ha criado Tito el pequeño es talentoso, quiere ser músico famoso Rita muy bonita y muy curiosa, de las ciencias estudiosas Y yo el vecino, es mala influencia, solo piensa en moda, dinero y apariencia Y hola la mascota, la lora inteligente, robot computadora, la mejor asistente ¡Ve, pa, pa, ve, pa! ¡Una familia genial! ¡Nos dirigimos a la ciudad! ¿Qué quieres Rita? ¿Vamos a jugar? ¡Al ladrón! ¡Cójanlo! Oye, ¿qué te pasa? En casa de los Peppa todo puede suceder Cualquier circunstancia cotidiana provoca preguntas y problemas por resolver ¡Eso te es lento! ¡Eso te remata! ¡Bacterias peligrosas! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Lola está ahí! ¡Me persigue una rata gigante! Para encontrar a Lola, hay que consultar el sistema de alcantarillado de la ciudad ¿Nos tenemos que deshacer de la caca para vivir? Para resolver esta y otras preguntas, Tito, Rita y Guillo Emprenden las más disparatadas aventuras con la complicidad de Marco ¡Esa flor no! ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Me persigue un perro! Un científico e inventor Y de sus múltiples amigos ¡Miren! ¡Ahí está Roberto! ¡Hola, chicos! ¿Y ustedes qué hacen por acá? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estefani! Yo te admiro mucho porque tú eres una de las pocas mujeres que ha logrado llegar al espacio ¡Cómo hiciste! ¡Yupi! ¡Casad Chiqui Hintui! ¡Hola! ¡Me llamo Hazaimura! ¿La piscina? ¡Eso debe ser! ¡Agua! ¡Arepesco! ¡Eso está volviendo! ¡Nada! ¡Ese es un turista que está tomando el agua de los chivos! Movidos por la curiosidad y la aventura Los pepas recorren el territorio colombiano Para explorar su patrimonio natural ¡Guau! ¡Qué lugar tan raro! ¡Está vivo! ¡La arena se mueve! ¡Es un pez! Y para conocer la cultura de sus habitantes ¡El lobo pulir! ¡Mascarado! ¡Aye! ¡Aye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Soy muy joven para morir! ¡Despierta! ¿Quiénes son ustedes? ¡Cálmate! Somos las rocas ¿Y por qué hablan sin sonrocas? ¡Acción! ¡Reacción! ¡Expertos en el manejo de las más altas tecnologías Los pepas abordan diversos medios de transporte Para emprender sus expediciones ¡Estoy en el espacio! ¡Llegamos! Los pepas viajan en cohete En avión ¡Ay, qué pasan Andrés! ¡Qué bonito! En chiva En velero En kayak Y como son amantes de los deportes extremos También viajan en cablevuelo En globo ¡Qué ciudad! ¡Qué rápido vamos! Y en cometa ¡Listos a caminar! A los pepas también les gusta caminar ¡Ay, poliño! A bordo de Lola El robot computadora creado por Marco Tito, Rita y Guillo Salen en viaje virtual Para adentrarse por territorios inaccesibles Como los tubos del acueducto de la ciudad El centro de la tierra Donde se originan los terremotos No podremos penetrar el centro de la tierra O el interior del cuerpo humano Para combatir el virus de la gripa ¡Sí! ¡A favor, con ellos! ¡Y álbum! ¡Paren ese camión! A través de simpáticas aventuras Los pepas buscan saber De los múltiples problemas de la cotidianidad Que se resuelven Mediante la ciencia y la tecnología ¿Para ser un generador eléctrico? Luego debes cortar una botella por la mitad En una tablita pega cuatro imanes Clava una varita de metal Y luego envuelve alrededor de la botella Un cable de cobre Dejando libres sus dos extremos ¡Papá! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por fin! ¡Mejor nos alejemos! ¡Aquí el único chupacabra soy yo! ¡Oh, oh, oh, oh!